hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de tito el guanaco ahora vamos aquí en familia bueno mi gente antes de todo quiero darle las gracias por el soporte no el apoyo se dice del canal que le dan a tito el guanaco muchísimas gracias ustedes saben que yo los quiero mucho y gracias por estar pendiente de todos los vídeos de tito el guanaco y bueno cuando digo todos los vídeos de tito el guanaco me refiero a los vídeos también de mi tía morena doña ruth ya iba a decir de doña sarahí pero no ahora la de la cámara de sarahí ahí va al lado mírame aquí vamos aquí vamos andar hemos andado todo el día aquí de un lado para otro y ahora pues aquí vamos para otro lado aquí poner la nariz los apuntes y dime echame una platicada para ahí que que hace que a que que o que o que traje hambre hambre ustedes saben que yo siempre cargo hambre bueno es así siempre les he dicho siempre siempre yo lo he sabido que para la tarahín lo más importante es comer temprano te dije que la vida la comida es lo más rico de la vida alarga más la cámara para que te puedan ver a ti voltea un poquito más para que el cuerpo anda muy bien entonado sí para agarrar energía de nuevo claro sí y así pues ya todos a gusto entonces habla habla no es que cuando ando hambre solo es comida pero ya rato tengo el no venía a la casa está tomás trabajando bueno pero pero igual no voltees mucho la cámara te quieren ver la bonita eres tú quieres que te diga la verdad me está doliendo el brazo ya te está doliendo el brazo necesito ir al inicio tú no aguantas nada tú no aguantas nada un teléfono te creen por favor mi gente dejen sus comentarios díganle algo al azar ahí dice que le está doliendo el brazo solo por tener el teléfono así díganle algo que no que no se preocupe yo pienso que hay nervios porque dice que ya no es muy buena para hablar no es que no es que no es que todavía está bien entonces dime algo siempre que yo te pregunto dime algo platicame algo de que quiero de que puedo platicar te voy a contar si solo trabajando ha pasado de que quieres que platique o sea así siempre me dices lo mismo o sea así todos los pasos trabajando bueno está bien o escucha a la hija como va allá con la abuela ahí feliz lleva hambre también tú eres bien hartona es que ella dice tengo hambre ella piensa que la niña también tiene hambre pues sí o sea que cree que todo el mundo tiene hambre tú eres bien hartona bueno pero por eso me iré a comer algo porque ya es tarde y ya son las 12 aquí y no hemos comido más de seis lados no está bien con razón entonces Saraí, ¿cómo te da gusto Saraí? es mi segundo plato ¿es tu segundo plato? sí mira está la niña mire mira doña Ruth como es está a dos manos la niña así de que se me gusta mira mira y claro yo no me quedo atrás también ya llevo por mitad el plato bueno ya ahora ya puedes hablar digo por por tú cuando tienes hambre dices que no 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 hablas no hay que comer ah bueno chuchis chuchis bueno bueno ahora los encontramos ya después de haber comido miren con cara de sueño cara de morimundo tiene ya de tanta comida que comió no hombre me está descubriendo me está descubriendo de retirar esta sabía que le iba a decir que como yo después de que como me da así hasta sueño así estaba tratando de bostezar y no podía ni bostezar de lleno que quedaba mira hasta la bebé está contenta mira la bebé mira mi mamá jaja 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 del pelo me va agarrando sí hola 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 sí wow mira soy mejor con la cámara yo yo te tomo a ti ¿Por qué la tienes ahí en el volante agarrada? ¿No te estoy diciendo? No, pues a mí no me da ni la mano. ¿Por qué la tienes allí? No me dejas tú. Es que luego me haces, oh, no haces ejercicio. Es que vieras de estar ahí con la mano haciendole a mí, mira, o algo para que no te canse mucho. Mira la bebé atrás. Sí, doña Ruta, ahí anda, mira. Hola, hola, hola. Ahora ya veo que ya se paro de quiera. Sí, hoy, bueno, ya sabía, pero hoy en que llegó mi mal a la casa la pudimos a andar gateando y yo gateé. ¿Y gateé? Sí. ¿De torito o de arrastrada? No, de torito. La bebé has visto. Pero en la casa no la puedo poner porque todavía yo siento que hay polvo, será mentalmente que yo... Porque para ponerla en la casa tenemos que limpiar bien el espíritu. Sí, pero también me da miedo de que como anda de torito que se vaya a ir de bruce y vaya... No, no se cae, ya tiene fuerza en los brazos. Nomás que mira chistosa porque está bien chiquita. Ajá. Y se mira bien chistosa, niña bien chiquita gateando. Sí, que está bien chiquita. Ah, sí. Sí, que está bien chiquita. Bebé. Entonces no se calla, ya se agate y así... No, ya anda. Sí, bebé. Sí, bebé. Sí. Sí. Estoy gateando la bebé. Sí. Entonces muchachas, ¿qué están viendo? ¿Cómo, cómo ahí? Ah, miren. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a tu mamá? No, no le estoy pidiendo. No, no le estoy pidiendo. He encontrado vasitos y todo eso en el trabajo y... Está bien bonito. ¿Qué es lo que le estás pidiendo a tu mamá? Yo nada. Siempre lo digo. Ay, yo escuché bien claro que le... Dámelo tú. No. Siempre lo dejo a veces, pero... Siempre lo dejo a veces, pero... Bueno, sí, es que están bonitos. Pero para no estar recolectando. Especialmente ahorita para el café. Sí, por eso, para eso. Este está también. Sí, pero yo fui el último hasta que tú me ganaste porque lo pediste primero. No, no más con uno, tú te quedas otro. Sí, pues, sí. No, ahí hay una casa más de eso. Sí, ahí... No, es que... Tu mamá siempre tiene bastante. Sí, es que lo hagas. Bueno, mi gente, a la hora que vaya a ver este video, que Diosito me lo bendiga. Muchas gracias por el apoyo que le dan al canal de Tito el Guanaco. Ahorita andamos en familia aquí. Ya que mi día descanso es lunes. Pero la mala noticia es que mañana... Mañana me toca trabajar. Ya ves como soy trabajador yo. ¿En tu día de estando? Sí. Así es que voy a trabajar mañana, pero... Ahora, pues... Iba a hacer tantas cosas ahora, fíjate. Y no he dicho nada. Es más, quería ir a Best Buy. ¿Y eso? Ay, que quiero comprarme un teléfono. Tú sabes cómo ando este. Mira, me llama una persona y estoy grabando y luego se me corta el video o algo así. Quiero tener otro... Un teléfono especialmente para andar grabando. Para andar grabando. Eso sí. Va, qué buena idea. Sí. Pero también estaba pensando lo de las cámaras, lo de las como... Estaba viendo como la GoPro, pero esa no paxa. O sea, cuando está grabando no paxa. Y el teléfono pues sí puede pactar e ir a grabar a otro lado. Así es que, pues no sé si agarrarme otro teléfono y todo eso. O una cámara. O una cámara. Claro, las cámaras son más baratas que los teléfonos. Pues sí, es que hoy casi los teléfonos hay veces que tienen mejor cámara. Sí, así es que eso es lo que quiero hacer también. Sí. Pero... Por andar aquí. En la calle y nada. Sí. 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 Así es que por eso. Pero lo bueno es que lo andamos disfrutando con un poco de sueño. Sí, verdad. Así es que... Díganme ustedes si también ustedes también a... Se pasan días así con la familia ahí. Es bonito, es bonito andar aquí con la familia. Miren a doña Ruta. Ya cambiándole el papel está la... A la muchachona. Sí. Y ella está diciendo... Abuelito, no me vayas a enseñar en la cámara. Sí. Ella está diciendo... Oíla. Oíla. Ufa, bebé. Uf. A ver si sólo pudiera, bullets. ¡Fua, bebé! Imití. ¡Nos lo puedo creer! ¡Isra! Uíla au, bebé. Ay, 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 ay. No lo puedo creer. Bueno, agarraste sus vasitos Bazzar. Sí. Sí. Así es que así está la cosa muchacha. Tú no has hablado con mi tia Moreno? Sí. Ayer hablé… Es más, hablando de tía Morena, como Don Maguri hizo un en vivo ayer y estaba en el trabajo y lo estaba viendo, y como Don Maguri ya me había dicho que le fuera a grabar un video ahí al rato donde dice Bienvenido a Las Vegas, y no he ido, y ahí estaba en el en vivo y me dice, y dijo, a mi cuñado Tito Albanaco ya le dije que grabara un video para conocer ahí y todo eso, y yo le dije que le prometía que iba a ir. Y ayer me habló tía Morena después y me regañó casi, ya sabes cómo es. Me dice, es que usted no ha ido, escuché que Don Maguri le dice que quiere que vaya a grabar un video ahí, y le dije yo ahora, digo ayer, le digo, si quiere vamos mañana a grabar el video. Me dijo, vamos pues, pero pensándolo bien ahora es Halloween, pues yo pienso que ahora no es un buen día, o sea, todavía no le he dicho a la tía Morena de eso. Pues o sea, lo podemos hacer mañana. Sí, mejor no, hoy no, porque hay mucha gente. Mucha gente que anda enmascarada y va a estar ahí, y a mí me da miedo, la verdad, con la gente que anda enmascarada, especialmente ahí en la calle La Vea Pula. No, sí, no. O sea, yo pienso que mejor mañana podemos ir a grabar el video, bueno, después de que salga del trabajo. Sí, porque sí, o sea, es peligroso. Y más que ahí está también, porque está allá por el Mandalay Bay, ¿no? Sí, allá, bueno, allá por mi casa también hay otra. No, pero aquel dice, no, pero aquel dice, dice que regresa pronto a Las Vegas o algo así. Ahí está, ahí está, la pega Pulebra aquí, con las charras para el otro también. No, pero ese lo quitaron. ¿En serio? Sí, creo que ese lo quitaron. No, el que está es en el Mandalay Bay. Él es el que es famoso. El que es famoso, y ahí donde hubo la matazón, pues. O sea, porque quería ir ahí al rótulo, y luego pasar enseñándoles dónde fue la matazón que hubieron. O sea, el que disparó, sí. Pero yo pienso que es mañana, porque quiero ir así caminando. Bueno, no voy a andar caminando todo el tiempo, pero... Vamos a aguantar. ¡Ay, un gatito! Ya ven, déjenme sus comentarios, mi gente. O sea, yo esto yo lo hago por ustedes, para que ustedes conozcan y todo eso y vean. Hay que, en realidad, hay que verlos caminando, a ver si es cierto. Esa sí es amor, la verdad. Muchas gracias por estimarme tanto. No, porque usted está diciendo que quiere ir a caminar. Sí, así es que mejor le voy a decir a tía Morena que mejor vayamos mañana, porque ahorita es muy peligroso. Pues ya descansa mañana, también. Así es que mejor a ver qué podemos hacer en la tarde. Sí, a ver qué hacemos hoy. Mejor que hacemos en la tarde, tal vez hacemos alguna comidita. Te disfraza de cocinero. Tú lo que quieres es que yo cocine. Qué bonito. Ve lo disfraza de cocinero. Sí, ustedes lo que quieren es que yo cocine. Bueno, mi gente, a la hora que vaya a ver este video, que Diosito me los bendiga. Y muchísimas gracias por el apoyo que le dan al canal de Tito el Guanaco. Y muchas gracias por el cariño que demuestran a través de los comentarios, esos likes, esas hermosas vistas, a toda la familia. Me atoré. ¿Estás bien? Ya, me atoré. Entonces, como les iba diciendo, a toda mi familia, a tía Morena, a la Sara, a la Aislin, a doña Ruth. María Luisa. María Luisa. ¿Y? ¿A mí? ¡Ay, yo! ¡A mí! Ya dije a todos ustedes y nada. Oye, a ti también. Bueno, mi gente, que Diosito me los bendiga. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.